Así llegaban los pacientes a este hospital de Queens en Nueva York, donde en sólo 24 horas murieron ya 13 personas por coronavirus. Olor de cabeza, fiebre, tos. Con estos síntomas vino a hacerse la prueba Rodríguez, pero no es el único. Desde antes de las 8 de la mañana, la línea crecía hasta la hora del cierre, 5 de la tarde, al tiempo que un bebé de tres semanas se convirtió en el paciente de menor edad en La Nación. Se recupera en su casa de Long Island. Más de 5.000 personas están hospitalizadas en Nueva York y más de 1.200 están en cuidado intensivo, aseguró el gobernador Cuomo, agregando que pacientes han estado de 20 a 30 días usando respiradores, por lo que se espera un colapso en el sistema hospitalario. Mariana, técnica de ese hospital, dice que dentro se vive un caos, pero entre todos se ayudan. Se deja saber lo que uno está haciendo, se da brevemente una historia de esa paciente, quién está quién, quién tiene qué. En el estado de Nueva Jersey, 81 personas han perdido la vida. El gobernador Murphy hizo un llamado de unidad para que cesen los ataques a la comunidad judía y asiática. En la ciudad de Nueva York, María Vargas Pión, Noticias Telemundo. ...casos en todo el país se dispara y de forma astronómica. Según datos de la Universidad John Hopkins, el número de infectados hoy supera los 11.000.